Música Quiero contarles sobre Lourdes Maison, esta línea de cojines es fantástica, los diseños siempre van variando, usted vaya a encontrar la línea actual en Lourdes Maison. Música Si de belleza se trata, usted tiene que escoger a luz marina con todo lo que es la depilación, tratamiento de las manitos, de los pies, masajes también, ubicada en Cinco Norte, 370, entre 3 y 4 Poniente, y Carlos Cepeda también en Cinco Norte, pero entre 2 y 3 Poniente, con el tratamiento del cabello, todas las tendencias en tono, en alisado, en Carlos Cepeda Peluquería. Música 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 Nuestros siguientes invitados en gente son Cristina Muñoz y Juan Urzúa de Apiarios, Reina Cristina de Quilpue, empresa que existe hace muchísimos años en la región, con productos exquisitos que han ido cambiando y creciendo en magnitud también en categoría. ¿Cómo están? Muy bien, don Morina. Muchas gracias a ambos por venir, a la Reina, la realeza junto a nosotros, Vivi. No, gracias a ti por invitarnos. Igual, gracias a ti por invitarnos, Morina. Y por poder presentar nuestros productos acá también. Mandémosle un saludo a la señora Carmen Greco, la Presidenta de la Federación, que ahí es donde nos encontramos, en este evento tan lindo que hicieron en el Casino de Viña. Sí, muy bonito. Como siempre, enviarle un agradecimiento a Carmencita, porque ella se preocupa de los microempresarios, un pollo espectacular. Estuvo buenísimo. Uy, qué bueno estuvo, ¿cierto? Son cuatro invitados extranjeros que realmente fueron de fuera de serie. Sí, sí. Fuera de serie. Estaban ganas de seguir escuchándolos a todos los expositores en el Casino de Viña. Estuvo el rector también de la Universidad de Chile, creo que sí. Y habían invitados internacionales en este evento de la Federación Mi Pime. Pero vamos a concentrarnos hoy día en la MIEM. Que entiendo, bueno, hemos escuchado en las noticias que hay un problema, ¿cierto?, con las abejitas. Mira, en estos momentos, lamentablemente, a nivel mundial, lamentablemente, a nivel mundial, el problema se ha vuelto caótico. Sí. Primero que nada, los laboratorios como Singenta, Bayer y Merck, están prácticamente, no están haciendo remedio para las abejas, adorciendo algo que realmente causa, casi, volvíamos a decir, estupor. ¿En qué sentido? De que, como el segmento de apicultura es tan pequeño, no les conviene a ellos hacer investigación para remedio para las abejas. Ahora, hay un detalle muy importante, tú me preguntaste antes si trae imágenes. Yo no lo traje, pero la gente la puede buscar en internet, ¿eh? Ya. Y es muy simple. Albert Einstein. Sí. Lo dijo, pero con todas sus letras, y escribió una máxima. Sí. Dijo, claramente, el día que se muera la última abeja en el planeta Tierra, a la humanidad le quedan cuatro años de vida. Uy. Ahora, ¿por qué? Eso, dicen, ¿saben por qué? Ahora, como es simple. Porque la abeja poliniza en el 70, casi el 80% de los cultivos que nosotros usamos, forrajeras, frutales, verduras, y todo lo poliniza la abeja. Sí. Por supuesto, hay otros polinizadores, pero son de menor importancia. Ahora, todos los otros efectos, por ejemplo, el cambio climático, los pesticidas, fungicidas, nicotinoides, todas las fumigaciones que se hacen con aviones. Sí. Todo eso está afectando. Todo eso está afectando. La familia de abejas. Y bueno, y en el caso de ustedes, ustedes están con su empresa firme. ¿Hace cuántos años ya, Cristina? Llevamos más de 10 años. Harto rato. ¿Siempre en Quilpue? En Quilpue, porque primero empezó él solamente mientras yo estaba trabajando. Después, cuando yo jubilé, 5 años, desvinculado de servicio, de salud, ahí empecé a estar con él, ir a las ferias de agrupaciones que hacemos en Quilpue. ¿Y los productos hoy día dónde se encuentran? ¿Dónde los venden? Nosotros vendemos, él pertenece a una agrupación que se llama Feria Integral Ecológica de Quilpue. ¿Ya? Y yo pertenezco a otra que es de microempresarios que son de grooming. Perfecto. Entonces vendemos, tenemos la posibilidad de que el alcalde de Quilpue y todas las personas de Quilpue, los funcionarios nos dan la posibilidad de ponernos en la plaza de Quilpue, en la plaza de Quilpue. ¿Eso cuándo, qué día están ahí? Vamos rotando, porque ahora nos va a tocar el 23 y el 25. Perfecto. Estamos de... Oye, Morín, yo sinceramente, tú dijiste el agradecimiento acá en Mengrego, pero tendría que ser bien malagradecido para no mencionar a nuestro alcalde, don Mauricio, que incluso en este canal pasa todo el tiempo aquí. Pero ya, pero no demos tanto agradecimiento, mostremos los productos, que a eso vinimos. Ya. Vamos a mostrar en detalle, ¿cierto?, lo que tenemos acá sobre la mesa. Tenemos a la mascota, muy presente, ¿cierto?, de Apiario Reina Cristina. Y está el despliegue, veo que no solamente está la miel, que está acá, ¿cierto?, que en el despliegue, pero trajimos lo más, podríamos decir, lo más representativo. También tenemos azúcar morena certificada. Sí. Cuarzo, hacemos, en este caso aquí trajimos vela de diferentes portes, diferentes tipos, por ejemplo, esta. Sí. Son velas que se utilizan para los matrimonios. Ah. Nosotros le ponemos una cintita. ¿Ya? Y eso la gente pide de 50, de 100. Y se ven preciosa. Y se ven preciosa. Claro que sí, y un lindo recuerdo y además de cuar y huele exquisito. Y es completamente pura. Y todas esas mieles que están en el medio son mieles con sabores. Sí, mira, aquí tenemos uno de los productos estrellas que tenemos. ¿Ya? Esta es miel con polen y propóleo. Y propóleo, junto, ¿ya? Ahora, como somos productores, nos andamos con chicas, o sea, le ponemos los productos. ¿Qué otras variedades hay? Tenemos miel con chocolate. ¿Ya? Miel con aloe vera, miel con canela, miel con jengibre. ¿Ya? Miel con ciruela, miel con nueces y almendras. Aquí tenemos el polen de la abeja. Claro, veo propóleo también. Tenemos propóleo con pectorales para los niños, especial, separado especialmente para los niños. Y propóleo en tintura más fuerte, ya para los adultos. ¿Ya? ¿Y allá son, eso, la línea de ahí es cosmética? Esta es la línea cosmética. Sí. Vamos a poner por acá para que se pueda... A ver, yo lo voy a mostrar aquí. Claro, esto lo voy a mostrar ahí. ¿Aquí qué es lo que hay? Aquí tenemos jabón de coco con miel. ¿Ya? Ahí te dijeron nomás si la cámara lo va a mostrar aquí. Y aquí tenemos el jabón de propóleo. Ah, jabón de propóleo también. Jabón de propóleo. Y estas son cremas. ¿Ya? Crema de cera de abeja con aceite de oliva, crema de miel, avena y aloe vera, crema de aloe vera, crema de cera de abeja, o sea, la base es la miel. ¿Y esta bandejita qué productos tiene? Esas son las... Esta estentadora, qué rico. No, esas son las estentadoras. Aquí yo creo que... Esta es la hornea, Cristina. Todo lo hace ella. Hay unos galletones que son de anillo integral, avena, miel y pasta. Delicioso. ¿Y estos qué quito? Los queques que son con miel también, pero tienen nueces y almendras. ¿Y estos de adelante? Son alfajores que al manjar les pongo miel y los mando en chocolate. ¡Qué rico! Y galletas que son galletas de miel con nueces molidas y les pongo chocolate porque a los niños les gusta, les llama la atención. Y por último, para finalizar, ¿dónde pueden comprar? Ya nombramos que están en Enquilpue, pero específicamente, ¿en qué lugares están? ¿Quién está en la plaza de Enquilpue? En la plaza, ya. En el equipo de Enquilpue estamos cuatro o cinco veces al mes. Perfecto. Tenemos dos páginas de web, ahora están las fechas que no están. ¿Cuáles son las páginas web? Apireinacristina.com Apireinacristina.com Y la más linda página que tratemos en dos meses atrás nomás, mielreinacristina.tk Ya, mielreinacristina.tk Le vamos a agradecer a Cristina Juñoz, la reina que estuvo hoy día con nosotros, y a Juan Urzúa, el rey. El sangro. El sangro, no, no. De apiario, reina Cristina. Y en pantalla serían datos de contacto también. Yo les voy a contar ahora del reino de las aceitunas. Puro olivo, un lugar maravilloso que está en la Galería Florida y también en el Mall Marinarauco con sus productos exquisitos, sus pastas, los tés y la variedad infinita de aceitunas en puro olivo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y también quiero contarles sobre Walk & Roll, un restaurante fantástico para comer todo lo que es japonés, el sushi y también otras variedades orientales en Walk & Roll. ¡Gracias! 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 Ellos son de la Academia de Football Project. Existe hace solo dos meses y bueno, nos van a comentar todos los detalles. Antes de comenzar la entrevista le vamos a mandar un saludo a Daniela Toledo del Lourdes-Messon que fue quien gentilmente gestionó esta entrevista y entiendo que es prima de Felipe, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos cómo se gesta la idea de armar esta Academia. Bueno, con Angelo nos conocemos hace tres años, entonces él es profesor de Educación Física y yo soy preparador físico. Ya. Y él también es ex futbolista profesional. Ah. Entonces quedamos en juntarnos y unir ideas y formar la Academia para Niños Chicos. ¿Dónde está la Academia? Está ubicada en Santa Inés, en 24 Norte con calle 7. Ya. Una cuadra, dos cuadras más arriba del Mall de Viña. Perfecto. Y niños chicos, ¿de qué edad estamos hablando? Bueno, principalmente ampliamos la gama ahora. Ya. Ya tenemos niños de 4 años hasta 12 años. Ya. Y le voy a ir rescatando un poco también esa edad que se pierde y que no está habilitado en las escuelas de fútbol. Es un tema de que necesita más dedicación. Ya. Así que estamos abarcando ese público, niños y niñas. Ah, niñitas también. Sí, también. Hasta 12 años. ¿Aprenden juntos o en talleres distintos los niños con las niñas? Lo que pasa es que en cuanto a la edad no hay grandes diferencias motrices significativas en esos rangos de edad. Entonces pueden competir o prepararse de igual a igual. Ya de los 13 a 14 años ya habría que separarlo, pero como llegamos hasta los 12 años no hay ningún problema. Tenemos algunas fotografías que vamos a revisar de esta academia que es súper nuevita, está en Viñada del Mar. ¿Cuáles son los días que se juntan con los alumnos para aprender? Son los días domingos, de 11 de la mañana a 12 del día. Una hora intensa solamente los domingos. Solamente los domingos. Ahí cuénteme qué vemos. Bueno, ese es el inicio de hace unos tres domingos atrás, en la cual estábamos con el grupo que inició. Ya mandamos a hacer el tema de las camisetas, ya estamos uniformados, tenemos nuestro pendón, el cual nos identifica. Y bueno, agradecerle la confianza que han tenido los papás con nosotros y ahí se ve como la diferencia de edad que hay, que pueden competir y pueden recrearse sin ningún problema entre ellos, que es bastante familiar, súper dedicada e individualizada también. Así que ahí vemos a los niños compartiendo, pasando un rolo agradable. Deben pasar chancho, me imagino, cosa más entretenida. Aparte que es un horario bastante cómodo, un domingo de 11 en adelante no es tan temprano para los papás que son los que lo tienen que llevar y para los niños una buena hora también para que ni se insolan ni se refrían, porque todavía no está el sol tan fuerte o no hace demasiado hielo, ¿cierto? Si es más un día helado. Bueno, eso es lo que pensamos también en el tema de los papás, porque es un horario súper cómodo, en el cual obviamente un día descanso, pero pueden obviamente despertarse más tarde, cosa de poder llevarlo a la escuela. Y también está pensado en el objetivo de no solamente ir a jugar fútbol, es como más integración del niño, más pequeño, por eso es baja la edad de cuatro años, más soltar su personalidad, su destreza motriz, como decía mi compañero. Ahora los niños quedan con ustedes ahí o los papás los esperan durante la clase. Los papás los esperan. Le dan ganas de pelotear, me imagino, ¿no? Sí, porque de repente son muy pequeñitos, entonces son medio tímidos, no regazos a participar, entonces los papás se quedan, dan su apoyo moral y vuelven a jugar. Ya, entonces recordemos dónde es. Es el cancha Arena de Santinés, queda en 24 Norte con calle 7. Ya. Se puede llegar tanto por Alessandri como por Santinés, es algo que está ahí casi en mitad de Santinés, es bastante cómoda la llegada y hay estacionamiento y todo, muy accesible. ¿Desde los cuatro años? Sí, desde los cuatro, queda frente al Hospital Naval. Ya, súper fácil de ubicar, en pantalla están datos de contacto, celular, hay un email también, academiadefutbolproyecta.com para que escriban y llamen para inscribir a sus hijos. ¿Hay un máximo de niños que pueden estar en el taller? Ahora estamos en la etapa de captación, la idea, proyectamos más o menos unos tres meses de captación y la idea es luego ir ya a poder separarlos por edad para tener la cancha al lado, son dos canchas, entonces la idea es ya cuando tengamos un poquito más de niños, separar las categorías para que puedan trabajar de acuerdo a la edad. Y la idea también es que vayan a competir con otros grupos o no? Claro, sí, pues eso es lo que queríamos explicar. Ya. Que nosotros, como tenemos contacto y cosas así, la idea de la escuela es más adelante a ellos llevarlos a formaciones de clubes deportivos como Everton, Santiago Wander, Unión Calera, integrarlos a los que tienen más capacidades futbolísticas. Claro. Más adelante en el tiempo, llevarlos con el apoyo de la escuela nosotros de academia, por eso se llama Project, para apoyarlos en la, ¿cómo decirlo? Como un semillero. Sí, eso, como un semillero donde ellos no lleguen solos, nosotros los ayudamos a ayudar. Tienen una espalda detrás, ¿cierto? De que estuvieron practicando y aprendiendo con ustedes. Estupendo, pues les hemos dado este dato bueno a los papás y a las mamás que siempre buscan qué mejor que los niños hagan deporte hoy día, ¿cierto? Y también las niñitas que hay tantas, la mía, es futbolista también. Hay muchas chiquititas fanáticas muy, muy compitiendo y participando de manera muy seria en esto. Y existe esta academia también en Viñada del Mar, Football Project. Hemos dado ciertos los datos, AcademiaDeFootballProject.com, teléfono el 54315299 para que se contacten con Felipe Toledo y con Ángelo Sorace. Gracias otra vez por venir y yo les voy a contar sobre, bueno, después del fútbol, da hambre, hay que ir a comer. Así que Dulce Basar es una buena alternativa para la familia. Se puede disfrutar de todo porque tienen unos almuerzos ricos, tienen también gelatería. Por ejemplo, escoger un banana split basar con tres sabores de helado, plátano, baño de chocolate, salsa de toffee, crocancia de caramelo y crema de chantilly, 3.500 pesos solamente, solo en Dulce Basar. ¡Suscríbete al canal! Y quiero contarles sobre los cuadros de nuestra escenografía que son espléndidos, enmarcados de manera perfecta. Usted confía en Fob Naive, siempre en Cuatro Norte, Miriam Castro le atende fantástico en Fob Naive y le da toda la asesoría para que usted tenga su obra magnífica. La mejor manera enmarcada solo en Fob Naive. Y las flores son de Flores y algo más, están con su local en Pérgola de las Flores de Valparaíso y también se puede comprar de manera muy segura en www.floresyalgomas.cl Estamos ya terminando el programa Gente de Vivía con los amigos del restaurante Beef Cat. Nos van a mostrar el montaje ya de estos platos exquisitos, pero antes vamos a revisar algunas imágenes de lo que hemos estado nombrando, ¿cierto? Del lindo que es este restaurante. Cuéntenos ustedes qué vemos en pantalla. Esa es nuestra esquina, en nuestra esquina Cinco Norte con Cinco Poniente. El restaurante fue una transformación de una casa en casi 100% para dejar dos plantas libres. Ahí están, qué lindas las fotos. Le vamos a agradecer a los amigos de... Estas son las fotos de Chef Anotel, ¿cierto? Exactamente. A Gonzalo Carrasco y a todo el equipo, a Ricardo Hurtado, por supuesto, director. Estas fotos van a salir en la próxima edición de octubre. Esto es como una van premier. Qué gentileza de ellos que estamos mostrando acá las fotografías del restaurante, que es el salón principal, ¿cierto? Sí, efectivamente es del segundo salón. Ahí precisamente es donde estamos desarrollando los eventos empresariales y corporativos. Sí. Nos hemos ido ampliando a raíz de las solicitudes de los mismos clientes que nos han ido comentando lo rico, lo agradable del ambiente, que por qué esto no pudiera ser en algo corporativo y empresarial. Claro. Por lo tanto, hemos estado armando cenas corporativas, despedidas, cumpleaños. Todo. Tenemos convenios. También hemos estado haciendo catering, desayunos. Ah, súper bien. O sea, se adapta a lo que el cliente necesite, ¿cierto? En cuanto a eventos, el restaurante Biffka, y ahí una serie de fotos de platos maravillosos. Eso tal, como tú decías, Alejandro, que el montaje es súper detallista. Sí. Mira, la idea de morir es que cuando el cliente viene y quiere hacer un evento, se le haga un traje a la medida. O sea, efectivamente, si él quiere alguna característica especial, nosotros vamos a hacer lo que sea posible para poder cumplirla y satisfacerla. De manera que el cliente se vaya muy feliz, muy contento y quiera repetirlo. Eso sí. Y además, otra cosa importante de decir, como lo que vemos acá, los platos son grandes. ¿Cierto? Es un restaurante exquisito, con comida muy deliciosa y servida de manera abundante. ¿No es así, Alejandro? Sí, y son carnes angus. Eso, carnes angus también. Exactamente. Aquí tenemos lo que estábamos preparando recién, nuestra hamburguesa estrella, la de Biffka. Ahí también, en pantalla tenemos la tabla. Esta tabla es una tabla de varias que tenemos para compartir. Esta es la selección de carnes, donde tienes roast beef, las ribs, que son hechas también de preparación propia, siempre un lomo, siempre acompañado con algo de ave. ¿Ya? Con distintas salsas. También la carne que estábamos preparando recién, con unas papitas salteadas, siempre en una presentación con algo de verdura y nuestra de Biffka. Esa la hamburguesa de Biffka, con los camarones, con queso rico. Exactamente. ¿Y este pan brioche? Este con este pan brioche, traído especialmente porque la gracia que tiene este pan es que siempre me dicen, ¿cómo tomas esta hamburguesa? ¿Si la tienes que comer con cuchillo de tenedor? No, la gracia de este pan es que te permite cortarla por la mitad, apretarla y poder tragarla como una buena mascada, como uno desea, de una hamburguesa. Eso. Y la característica del pan es precisamente que contiene muy bien los jugos. Entonces no se te desarma. Ah, perfecto. Y tenemos otros platos que trajeron acá, ¿ese con tomate? Este es un picante, ese es nuestro picante de jaiva. ¿Ya? Ya, es una preparación también de mar, especialmente para las personas que no comen carne. Está como una entrada, pero también se puede servir como un plato final. También tenemos acá algunos de nuestros postres que son preparados en el restaurante. Tenemos un tiramisú hecho a la medida y con la receta más tradicional italiana. Ya. Y un carrot cake que está con un graciado de queso crema que también lo hacemos en el restaurante. Estupendo. Bueno, ya los amigos han hecho, ¿cierto? Una imagen perfecta de lo que es el restaurante Beef Cat. Le vamos a agradecer que gentilmente vinieron a estar hoy día junto a nosotros los dueños. Alejandro Cifuentes, dueño chef. Y Ana Rosa Ramos, ¿cierto? También dueña a cargo de toda la gestión, la administración. Y cada detallito, el detalle femenino, ¿no se nota en el restaurante? Sí, absolutamente. ¿Cierto que sí? Se nota en cada lugar. Eso es verdad. Idealmente que pasen y vean cómo quedó y cómo acondicionó cada uno de los baños. Ah, y si los baños son lindos. Sí, sí. Son una cosa especial. Desde ahí uno se da cuenta que hay una preocupación 100% en el cliente. Eso es verdad. Y recordar también, el teléfono es el 218-3429 para que haga reserva. 218-3429 y la dirección 5 Norte 195 con 5 Poniente. Ahora sí, agradecerles a ambos por venir. Muchas gracias. Yo, a los amigos en casa, quiero recordarles del concurso. La canasta está entretenida. Usted siga participando. GenteTV.com Cuando nos escriba, recuerde poner su nombre y su teléfono. GenteTV.com Para ganarse la canasta linda de gente. Y también contarles, ¿cierto? Que todos estos premios, por ejemplo, de Playbox de Ansaldo, de la Boutique del Vino, de Herbalife Linea Skin, También un tazón, un disco de música y un libro. Como les decía, todo eso en genteTV.com Dar agradecimientos a Petit Coquette. Este salón ubicado en 5 Norte 447, entre 2 y 3 Poniente. Tratamientos corporales y también faciales. Además de todo lo que usted necesite para su cabello. Dar las gracias. En esta oportunidad, esta tenida linda, súper a la moda con todo lo que se viene en tendencia en esta temporada. Es de Moss. La tienda Moss está en 5 Norte 315, entre 3 y 4 Poniente. Un cariño para Paola Molinar y la dueña. También ellos están en Galería Paseo del Mar, local 31 en Viña. Y en Andrés Bello 648 y 668 en Quilpue. Ahí está la tienda Moss. Dar las gracias a Palacios Accessory Shop, esta tienda online con vestuario y accesorios. Ellos estarán del 9 al 12 de octubre en el Boulevard Marina Arauco. Y hacen entregas directas de lunes a sábado en Quilpue, Villa Alemana, Viña del Mar y Valparaíso. El cariño es para Silvana Palacios, de Palacios Accessory Shop. Y también dar las gracias a la Guay de Viña Valparaíso, donde usted puede hacer todo el deporte. A Marcelo Abate con su centro en 2 Norte con 5 Oriente y en Galería Carrusé. Y al equipo, a Juan Marín, Carlos Carmona, Miguel Cortés, Juan Herrera, Jonathan Contreras, Harold Newsom, a Jimena Stey y a Camila Reyes también. A usted se cuida muchísimo. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Gente. Chao. Chao. Chao.